y también nosotros tres puntos no pero conmigo si ya habías grabado una vez pero el de los jueguitos no tenías como más que tenemos la mesa por el número y yo y si el centro del universo así es este que me gusta empezar va a que se puede ver culpables bueno primero que quiero ver empiece el más traumatizado si lo dejamos el más traumatizado qué bueno que no vino mi amiga ahora ya sabes metela ya me morí voy a desviar a ver ojito dirían mis panas religiosas jodas a no 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 que se están en la tierra no rompe no pero quiero una vidita de vuelta 45 pero entonces bueno si es cierto tiene que ser variadas si vamos a hacer esto vamos a hacerlo bien bueno ya saque que salga otra de esas ahora sí me la justicia que me toque bombita no fue intencional yo no pensé que ibas a ser igual de ambicioso que yo no puedo que tendrán deudas y le debo ocho mil al banco para sumer al futuro grande ok más tuve pero si yo ya me morí no pero te sobró te hiciste una vida en esta ya no tienes porque no estamos vivos y ahorita vamos a estar su madre me da cosa ahora bueno estás pasando bomba bomba mis panas yucatecos de puta la de la vez no son las de una cien hispanas de un precio de carajo sí bueno la verdad jajaja no mames para el perro sí Ok, esto está chida ¿Eso es lo que vi? Un shuffle ¿Qué pendejo dije mi carta? Por favor, que salga Bueno, tengo una idea Tengo una idea, tengo una idea Tírame un paro Ok Tiene unos changos árticos Ay, amigo Lo siento No sé si Compra por en tu quinta De Kino Si tenías tres, ¿qué era? Le dices a una persona La carta que tuvieras específicamente Ok ¿Ya acabó tu turno? Dame una vida ¿A quién? Aquí, bueno, Karina Ya acabó tu turno, amigo ¿Me puedes devolver mi vida? No ¿Eso es para... Gasté mi carta a lo estúpido Toma No, puta madre Ok Vale Vi la oportunidad y la tomé A ver, quiero usar esta Ok ¿Son tres? Tres nada más Y ya ahí tú Uy, qué poquito Tú ves si al que siga Le va a ir bien O si le va a ir mal Ok Bueno Y comes una Bueno, la... Como una Ajá Cuando son igual dos cartas Iguales Tú eliges a quién De los dos le dices, ¿no? Ajá A ver Quiero... A ver, Bey Dame una cartita, please Bala Tiene todo el juego ahí Voy a tomar esto Chido Bueno, y tengo que tomar mi carta Sí Ok ¿Oye, banda? Sí No digan eso Vos es don Greco Don Goya como siempre tan divina Ok Vamos a ver Interesante, banda Ya me voy No interesa Otra vez Sí, recuerda que si tienes el azul Es para que te salte Te salta es tu turno Ajá Y ya no comes cartas ¿Ya no vas a pegar? Este... Ya agarré Sí Ya agarré Ya agarré su carta Ah, 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 ah Ah Qué ruido No, es que las cartas Esos dibujos que tienen Están muy raros Ahí está Ya resaltó A ver, Grequito Vean Tírame un paro Tírame un beat, güey Jajajaja Es que ahí te va el contexto De eso, güey Va Este... Tengo un compañero de trabajo Que... Ah, pues el que siempre sube mis historias El Kone Que le escondemos su mochila Bueno, el otro día Estábamos en el Metrobús Y estaba contando a él Acerca de lo que Rapean los negros Dice ¿Cómo los negros rapean? De mi mamá Es una prostituta Y mi papá está en la cárcel Y yo vendo droga Y cosas así Y de repente Así bien entusiasmado En el Metrobús Me dijo Güey, tírame un beat, güey Ahorita te rapeaba algo Vaya Pero habla bien en voz Escuché bien culero Y yo le dije Güey, le digo No, mames Yo soy negro Le digo Yo quedé bien mal parado aquí, güey Tú como pendejo Nada más Digo Pero tú ya estás acostumbrado Y ahora fue una Es una frase que tenemos en el trabajo Y a cada rato le estoy Tírame un beat, güey Vaya, vay Y de hecho ¿Cuándo fue? El 3 de mayo se supone O decían que era el Día Internacional del Rap Me etiquetó el güey en la foto Y hace un negro con una ¿Cómo se dice estas? Afro No ¿Una radio? Ándale Como una esterio Unas cocinas así ¿Vanadas asqueras? Una grabadora Un asalto, ¿no? Un asalto Y su mamá y ataca Este Así De la descripción del Facebook Le puse el güey Tírame un beat, güey Tírame un beat Y ya Esa es la historia del Tírame un beat Interesante Pero si le tiraste un beat Sí Se le tiró un beat Va, te toca ¿Ah, ya comiense? Ya, ya Ah, no, sí, cierto Me hiciste el favor Ajá Me toca comer Es cierto Una disculpita Bueno, gracias De hecho Me tiraste un palote Sí, vi Yo vi el futuro Abandon Ya con eso me basta Si te puedes saltear También recuerdo La naranja de que era Ya se me hacía Para atacar Así es que el otro Come dos De abuel De abuel Pero ella no come Tampoco, ¿verdad? Eh, sí No Ah, no Ah, no No, no No, no Perdón No, no No, no Sí, esto sería la ya Bueno, no hay para ya Creo que Lo picanse, tío Este, ya ¿Y ya puedo iniciar todavía mi turno? ¿O yo nada más me como las dos? Este... Ah, ¿ya comiste? Ya me comí las dos Puedes lanzar tus cartas Así que Ok Este... A ver, tírame un beat, güey Dame una carnita, güey Te voy a ayudar con tus cartas Ok, es que soy buena mamá No, esa no No, esa no Ni modo Déjala 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 Va Eh, voy yo a mandar Quedan pocas Esas eran mis escrituras de mi casita Ok Ok Más ya con eso, gente Vamos a ver Venga, me voy a arriesgar A ver ¿Quién quita? Uh Quien no arriesga, no gana Así es, papi A ver, es lo demasiado ¿No tienes vida, también? ¿Ya no tiene vida? ¿Vida no? Las verdes que dicen The Kids No No, pues entonces sí, ya vaya A ver, ¿cuál es aquí? Y juegasme a la basura Ah, ¿por qué? Yo quiero que damos Bueno No quedo Así Así es la vida, papi Me caprichosa Puma El Samu Bueno Vale Reparte Cámara No creo Igual no creo ¿2,4? No, nada más son Dos Ok Oh, no Oh Oh Y el corazón Me falta el aire Eh, oh Ah, es buena banda Eh, oh Ahí está Te voy a creer Quítame Sí, sí, sí Cámara banda Cámara Yo lo sabía Yo predije el futuro Pero ¿cómo no se dio? No puede ser Bueno, a ver Va Un shot Barajéme la shot Por favor Yes, yes, yes Alternated States of America Aquí puedes cuando necesitas Ah, sí Quiero un pan de música Sí, bueno Este Ya está, eh Bueno Pero quédame así Para, para tirar Una más Se enciende Ay, yo Una de Antonio Aguilar Por favor ¿Pero con esto es mío o que eso? Sí, nada más que no me acuerdo Cómo aparece esta cosa Eh, ha de ser Yamaha Bueno Sugar Tu, 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 tu ¿Cuándo es? Happy and the honey Tu, 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 tu ¿Cuándo es? The movie and the movie Baby, baby ¿Qué te pongo, baby? ¿Cómo continúa? ¿Qué te pongo? Este Una de las que te escuché Pongamos mis canciones en aleatorias Va a poner Esquites con mayone Mayone Mayonesa Ya, este Tengo que tomar una ahí, ¿verdad? Así es, amigo Ok, a ver, veamos Vamos a ver Dijo el cielo Va, con eso ya No quiero asomar más Yo quiero dar poquitas ¿Qué hago? A ver Vamos a ver el futuro Antes que nada Tengo que tomar una, ¿verdad? Ajá Ah, bueno TARAAAAM Creen el corazón de las cartas O sea, te llevo a darle una No, sí, ya con esto Sí, bueno Esquite Sí, esquite Órale Date Esquita más Yo no tengo para decir nada No puede ser No puede ser Cámara Bascotito si la tira antes de que agarre como ya no me quedaba con que lo habia movido nada mas quedaba este chido este un ultimito de este o ya quieren grabar pues porque tambien tienes voz y voto mi vida tambien las vidas y las lambas apuritas si es cierto perdoname tu las va a hacer? bueno nomas deja saco las bombas y ya vamos y las vidas vean las canciones me pedo de ir a tu shopo si quieres conmigo te digo tu y yo si nada mas que el asunto es de que me pasas tu wifi no, no fíjate porque no tengo wifi tambien que en todo manda es que ahorita las tienes que poner es que porque tengo en youtube pero en mis canciones descargadas nomas ya despues ahorita si voy si, ahi esta gente si quieren en internet asi casi ah, ah si ah si pero ya a partir de dos personas obro eh Whoah cual es? lo del fan aqui esta el tuyo Es que no sé, ¿tú me pasaste la de Walk like a motherfucker? ¿La de bizcochito? Sí ¿La de qué? Camina como un hijo de fruta En inglés Tal cual Walk like a motherfucker Pero ponle de Rosalía Yo sí ya te voy a tomar una cervecita Un alcohol Un día del cole Toma, mira, los puedes poner en tu bolsa Ahora sí, ya empezó una diversión No, 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 no No lo quito No lo투as Me vas aissimo No, lo pito todo Queridito ¿Quieres este... ¿Clarame? ¿Nada más te crees? Bueno, me lo sigo Bueno, me requiero, ¿quieres cerveza? Corta por el mundo a su trocita Tengo hits porque yo siento la frase Tengo nada más que decir ¿Me ibas a golpear? ¿Qué fea persona eres? ¿Quién te ha enseñado eso? ¿Pero qué más horrible es? No decirlo Si él no mi papito chulo No digas eso, me digas ¿Qué me dijiste? Dijo, yo no mi papito chulo A partir de dos personas cobro, ¿eh? Ya a que llegue el Gabo El Gabo me mandó El Gabo me mandó un ring Donde hay un wey que dice, este... Interesante Ah, sí, la vida Y ahora sí ya tengo ¿Verdad? ¿Ah, ya tienes? Sí ¿Tú ya tenías vida, amigo? Ya Ah, entonces... Ya, ahora sí puedes... Toma, amigo Ah, sí Ah, no sé dónde está la barba Ahí está No, no, no un ring donde dice, hacer chistes para quedar bien frente a la novia de mi amigo Y sale así, ¿no? Y después sale con su barbita toda marcada así, bueno, su barbilla toda marcada así, viene acá por frente Y dice, se me sale enfrente de ella para que sepa que es la otra Bueno, pues vamos a ponerla por el... Y le dije no ¿Qué le cuento usted? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya se perdió Vamos a poner una alerta, Amber, manda Ah, pues nada más Nada más le contesté con un sticker de un perrito que dice no ¿Por qué no? ¿Por qué nos limitan, gente? No Bueno, yo inicio ahora Ahora esta vez yo inicio porque yo lo digo No No te lo pasen lo que a mi vez sale No Una última No puede ser A ver, veamos que le salió Andas a una ratita Una, una Una Pero espérate Lo voy a guardar Lo voy a guardar Lo voy a guardar Ok Espera, mantente en esa posición ¿Qué? No, mi madre No te va A ver ¿Puedes hacerlo? ¡Cábulas! Pazme un favor, manda Pazme un favor, manda Te estás amo No Pazes al que no El que sí me hagas el favor A ver A ver Toma Ya con mi manda Carajo, diría mis amigos de un vacío Desgraciado ¡Pero qué suerte tengo! A ver Claro Este Pon la bombita en el aire de todos Donde tú quieras Y encuentro otra vida Porque si te sale otra bomba hay agua seada Ah, empuye terminado No, yo perdóname No, no, me acabo de dar esa de grequito Si te hubieras sacado por favor My last one, dos Esa es mi última por los que no hablan en inglés En filipina, ¿no? En filipina That's right Paz Ya se preguntan ¡Ah! Ya se preguntan ¡Ah! Este, güey, confía en el propiedad No puede ser Sí A ver Ahora me va Vale Pues se puso Nomi Yanqui Uff Este, güey, creí en el pan ¡No! ¿Es mi neta? No me di cuenta ¿Qué sería? Yo lo puse abajo, eh No me vi en la de cuenta No me vi en la de cuenta No me vi en la de cuenta ¡Yo no lo puse allí, André! Nooo ¿Ustedes dirían que? Lo puse allí a la mitad Solo por eso A ver Quiero ver el futuro, a ver si no me jode a mi, pero a ver lo que tenías en mi vida, a ver si Tenía joyita, lo hubieras usado de esquí, bueno Pero no si era una, ¿no? No pasó tú ¿Qué era en el futuro? ¿Tú conoces los pensamientos de ese güey? No, Jessy ¿Para eso? Dime ¿Para qué hay en el futuro? ¿Ya tomiste por qué? Ah, ojalá Saben que hay algo bueno, ¿no? Y una mames ni la tenía tres Nos papió Me salieron tres vidas de putazo Oh my god Me papió Si Si I I I I I I ¿Ok?